Hola amigos nuevamente aquí Plotik en otro video Bueno espero les guste mi intro que hice es la verdad muy corto pero me llevo un buen tiempo Bueno espero les guste Bueno aquí seguimos con los regalos para que visiten mi canal y den like a mis videos y se suscriban Otra nueva cosa que encontré aquí indagando no no es cierto me lo dijo un amigo de Facebook Me dijo hace un video sobre una playera para el avatar que es gratis Dijo va y le digo va y pues aquí está Le dejare su glamour tag de mi amigo que también es miembro de mi clan Bueno aprovechando que ya hablé de mi clan quiero avisarles que estamos reclutando a personas que jueguen Gers of War o veremos próximamente si también juguemos como plan en algún otro juego No solamente la saga de Gers of War Bueno aprovechando su playerita yo les dejare el link de la pagina donde se encuentra Hay para hombres y para mujeres Hay para hombres y para mujeres Yo se las dejaré en la descripción del video También mi Camer tag Camer tag de mi amigo Camer tag de mi líder por si quieren Hablar con él Y pues Para que les haga una prueba No se que como los reclute Y bueno También si gustan Checar nuestra pagina en Facebook Yo se las dejaré en la descripción del video Bueno Agradecerle a los que ven mis videos Y pues espero que lo sigan viendo Que les gusten Pues Que mas que Le den like Que se suscriban a mi canal Y bueno Eso es todo Aprovechen No Seguro buscando mas cosas gratis A ver que encuentro O a ver que Si os gustan ustedes también Algo que Si Conozcan Algo que sepan que esta gratis Pues díganme Yo haré un video sobre eso Y pues Claro Diré que ustedes me dijeron Diré que Pues Ustedes me avisaron No se preocupen Bueno Eso es todo Espero les guste El intro y el final De mi video Espero Mejorar un poco Los dos aspectos Que es el intro y el final Y mejorar la calidad Mas que nada de mis videos Bueno Eso es todo Cuidense Nos vemos Y bueno Si ya Estan Aquí Delgazanes Los invito a que chequen Todos mis videos Que he subido Me parece que son 5 con este Bueno Los invito a que los vean Quizás no son tan buenos Ustedes comenten Díganme Que tal les parecen Bueno Nos vemos en otro video Chao Chau 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 Chau